Tienen que acabar Porque el tiempo no paga su cuenta Hay un momento que llega al final Y si ves que se rompe mi voz Es que cuesta marcharse de aquí Y el alma se me parte en dos Cuando uno se siente feliz Cuando todo parece mejor No es fácil de decir adiós Solo quiero que guardes conmigo Todo momento que te regalé Y con mis vacaciones me dejo conmigo Todo el cariño que te regalé Y si ves que se rompa las historias de amor Y con mi esfuerzo no me gusta sentir Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor Y si ves que se rompa las historias de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!